Hoy vamos a inaugurar del Núcleo Sur, del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial de la Fundación Museos Nacionales, allá en el Museo de Arte Contemporáneo Jesús Soto. Allá está el Vice Ministro Oscar Sotillo, junto a la compañera Perla García, Secretaria de Cultura del Estado Bolívar. Adelante compañero. Pueblo de Venezuela, aquí estamos hoy en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en Ciudad Bolívar, juntos para celebrar la inauguración del CENCREP Sur, del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. Aquí, en este espacio, laboratorio, oficina que inauguramos hoy, hay una inversión de 440 millones de bolívares soberanos de una manera transparente, hermosa, a disposición del pueblo venezolano y para resguardo de nuestro patrimonio cultural nacional. Aquí, este espacio es muy importante porque es primera vez que fuera de Caracas se inaugura una instancia tecnológica, científica, profesional como esta, que no solamente va a ser un laboratorio para el resguardo de nuestro patrimonio, sino que va a funcionar también como una escuela, porque va a estar permanentemente abierto el espacio formativo durante todo el año. Aquí estamos celebrando, junto a nuestras madamas, junto a nuestros bailarines, de nuestras tradiciones, también en este sol hermoso de Ciudad Bolívar, este espacio que va a asegurar para las generaciones futuras el disfrute de esta gran cantidad de colecciones, de obras de arte, de hermosas piezas patrimoniales resguardadas en estos territorios tan vastos y tan hermosos como es el Estado Bolívar. Yo le quiero dar el pase a la compañera Perla García, quien es la Secretaria de Cultura del Estado Bolívar. Gracias. Señor Presidente, en nombre del Mayor General Gobernador Justo Noguera Pietri, queremos darle las gracias por todo el apoyo y por todo el aporte brindado a este museo tan importante para todos los bolivarenses, para todos los guayaneses y para todos los venezolanos, porque las colecciones que tiene este museo son colecciones universales, de importancia universal. En este momento estamos celebrando la inauguración de esta importante sede del CENCREP Sur, que solamente, aparte de Caracas, la va a tener el Estado Bolívar. Los cultores, todos los artistas plásticos, los que pintan, los que hacen cultura, los que cantan, los que bailan, los que hacen teatro, están inmensamente agradecidos con usted, señor Presidente, por esta obra tan importante para todos los venezolanos. Nuestros jóvenes están contentos porque van a poder estudiar lo que es la conservación y la preservación de estas obras tan importantes, en este caso, como son las obras de ese gran maestro Jesús Soto. Gracias, señor Presidente. Y quiero que sepa que desde esta tierra de Bolívar, desde esta tierra guayanesa, usted cuenta con hombres y mujeres altamente comprometidos con la revolución. Somos profundamente conscientes de ese ataque que le están dando a nuestra República y usted tiene el respaldo absoluto y el apoyo irrestricto de todos los cultores y de nuestro mayor general gobernador, Justo Noguera Pietri. Aquí vemos hombres de lucha y mujeres de lucha capaces de defender la patria, capaces de defender nuestra revolución. No es en nuestras manos, señor Presidente, que se va a perder la revolución. Nosotros estamos claros y somos unas personas revolucionarias, con conciencia revolucionaria, con conciencia patriota. Esta es una tierra de libertadores, la tierra de Simón Bolívar. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Motivada esta muchacha, Perla García, secretaria de Cultura de Bolívar. Bien motivada, bien decidida, bien revolucionaria, ¿no? Transmite, transmite energía y ganas de lucha.